Hola mis amigos, en esta semana les voy a hablar sobre cómo cuidar los hibiscus o peregrinas especiales, también la conocen como cucarnas y tiene muchos otros nombres comunes. Bueno, les recomiendo que vean el video hasta el final porque también les hablo de lo que es cómo combatir la mosca blanca. Bueno, aquí tengo esta hermosa planta de hibiscus, también la conocen como peregrina especial, cucarna, rosa china, entre muchos otros nombres comunes que tiene, tiene muchísimos nombres comunes. También hay más de 150 variedades y muchos otros colores, pues esta planta. Miren la que tengo aquí, ya tiene algunos botones, están por abrir algunos botones, si ven. Es una planta muy bonita y es una planta muy utilizada también, la utilizan bastante en lo que son para cetos o cerca viva. Su tronco es leñoso. Ya tenemos que dar el riego todos los días, démosle todos los días el riego porque necesita mucha agua esta planta. Florece casi todo el año. Puede estar en semisombra, que le dé un poco el sol, o en sol directo, no hay problema. La fertilización la vamos a hacer con un abono completo. Cada dos meses le vamos a dar abono completo, aquí le ponemos la parte de aquí. A esta planta le sabe atacar lo que es la mosca blanca. Bueno, lo podemos combatir de dos formas, que es con un insecticida, con un insecticida de contacto, o también podemos colocar en una botellita un litro de agua y le aplicamos dos cucharaditas de detergente. La mezclamos bien y la colocamos en un atomizador, pero antes debemos cernir el líquido que hemos preparado, la agua jabonosa, porque si no se nos va a dañar el atomizador, y le aplicamos. Eso lo aplicamos cada semana. El insecticida de contacto lo aplicamos cada diez días, hasta que ya esté recuperada nuestra planta. Bueno, así es como podemos cuidar nuestra planta, nuestro hermoso hibiscus. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima.